Apareció de la nada y se comió al mundo con un puñado de videos. Hablamos de Sophie, la autoproclamada reina de YouTube, pero lo que parecía ser una niña mimada súper ultra millonaria que quizás hasta pagaba anuncios para tener más views y que está haciendo la burla de otros canales se convirtió en algo mucho más oscuro. Incluso atrapando a un youtuber en un ARG en contra de su voluntad. La primera impresión que genera el canal de Sophie es que es otra niña rica que intenta ser influencer que está impulsando con dinero su canal para crecer a toda costa. Porque de qué sirve el dinero si no podés ser una celebridad. Estas chicas aman más el reconocimiento que el mismo dinero. Así que mirando el tráiler podés ver todos los clichés de alguien que está desesperada por la atención y que a su vez fue criada en el más extremo de los lujos. Obviamente el tráiler por encima tiene mucha producción y dejen claro que Sophie tiene el dinero que dice que tiene y que no tiene problemas en gastarlo. La primera vez que lo vi evidentemente me daba una sensación extraña entre cringe y no comprender un poco lo que estaba sucediendo. Da la sensación de que sea todo lo que uno no quiere ver en una persona millonaria. Así que lo saqué sin más, pero en el fondo pensaba que se podía volver un hazmerreír más de esos que cada tanto aparecen en YouTube. Pero casualmente soy suscriptor de Leon Lash, un youtuber que hace videos muy interesantes, muy bien editados, muchas veces son críticas, otras veces son videos más de comedia, pero que en resumen tiene un muy buen canal. En este caso, ¿qué hizo? Vio el mismo video que había visto yo y saltó y tuvo que hacer una especie de video reacción. El detalle es que este era un video sin más hasta que Leon sacó otro video con un título muy llamativo. Ahí me di cuenta que esto no era simplemente una chica multimillonaria. Leon Lash aparentemente había caído en una trampa para promocionar un ARG. ¿Pero qué es un ARG? Un juego de realidad alternativa, donde a través de la transmedia como plataforma se utiliza la vida real para generar una suerte de juego. Y en estos juegos, como sucede en este caso, los comentarios de la gente y los hechos que suceden a su alrededor, como los videos de Leon Lash, cambian el curso de la historia. Así que me decidí a volver al principio y revisar otra vez el primer video de Sophie. Obviamente estaba lleno de dislikes, comentarios de odio, algunos incluso deseando que muera. Pero también muchos comentarios donde obviamente se dan cuenta que, si bien Sophie no hace nada concretamente malo, sí pareciera que algo malo estuviera sucediendo detrás de todo. Su primer vlog es ella mostrando su riqueza, justamente, porque esa es la gracia del personaje. ¿Dónde vive? ¿La gran biblioteca con libros antiguos que tiene? ¿Su jet privado? ¿Su Lamborghini? Y otra vez la respuesta de la gente fue comentarios total y completamente agresivos. En el título de este video podemos leer la guía para ser joven, rica y poderosa. Pero durante el video, en ningún momento nos dice cómo ser joven, rica y poderosa. Y por sobre todo, no nos puede explicar cómo ser joven, porque bueno, no hay ningún truco para ser joven. Así que se siente como uno de esos videos donde reina el clickbait. Y por sobre todo, más que enseñarnos a ser, ella nos quiere mostrar lo que ella es. Su segundo video es básicamente un anuncio de su merchandising, donde intenta vendernos productos como remeras o camisetas a 84 dólares, un precio total y completamente desquiciado. Lo curioso es que como bien ella comentó en su cuenta de Twitter y también se puede ver en el sitio web de la marca, la ropa se agotó el mismo día que la publicaron. Por lo que en realidad, si hablamos de un ARG, estaríamos claramente ante un elemento narrativo más de la trama. Porque si vamos hoy a la página incluso, vamos a poder notar un cambio cuando ponemos el mouse sobre las fotos. Ya no vemos una imagen de la ropa, lo que vemos es la cara de Sophie maniatada, maltratada. Y obviamente, tengan esto en mente, porque vamos a volver a ese detalle. Su quinto video es una respuesta al Leon Lash, y acá es cuando se dispara todo. En la secuencia en que la chica está subiendo a su avión, se puede ver un frame donde algo extraño sucede. Algo que obviamente te perdería si no estás completamente atento, pero con un poquito de atención, ese frame no pasa desapercibido. Leon en su segundo video reconoce que se trata de un ARG, o que por lo menos tiene todos los elementos para hacerlo. Pero insiste en que él no tiene nada que ver con la historia. A él no le pagaron, no contaron con él para esto, sino que a partir de que él hizo su video, lo incluyeron dentro de esto. Y de la misma forma, si vemos el video de Sophie, nunca lo menciona, solo dice cosas genéricas, por lo que la teoría que ahora nos cuenta Leon de que solo metieron imágenes de su video sobre un video filmado hace mucho tiempo, tiene muchísimo sentido. O sea, la mansión la alquilaron una sola vez para generar un montón de contenido que luego irían subiendo. Pero en esta historia nada parece ser total y completamente cierto. Hasta ahora tenemos cuatro videos que nos presentan el mundo de Sophie y quién es ella. La caída del personaje que comienza con la respuesta de Leon Lash y continúa con los otros dos videos. Al momento de la creación y subida de este mismo video, tenemos también estos otros dos. En este video Sophie se disculpa por lo que pasó en el final del video anterior y comienza una, entre comillas, investigación. Ella sigue la pista de un email que recibe de una fan que dice ser la chica que aparece al final del video. Esta fan, entre comillas, le escribe unos emails en los que dice que no tiene idea de cómo llegó su imagen hasta ahí. En el camino a la casa de esta fan, Sophie nos presenta a su manager porque obviamente si sos un multimillonario que quieres ser o que dices ser la reina de YouTube, tiene que tener un representante. Y al llegar a la casa de esta fan, empiezan a buscar pistas en esta casa mientras esperan al experto en informática que Sophie nos presenta como un viejo amigo de la escuela. Y si observamos bien, ella tiene puesta la remera de la marca oficial de Sophie. Desde el vamos, esta chica parecería ser una fan porque en las imágenes que pudimos ver se la ve viendo un video de Sophie. Así que esta chica imita su estilo, la admira, pero la trama nos da a entender que admira más bien el estilo de vida que Sophie representa en sus videos. Así que por favor, observemos un poco el comportamiento de la fan sin quitarle los ojos de encima. Prestale atención por favor a cómo intenta copiar los gestos de Sophie y las extrañas reacciones que tiene ante ciertas respuestas que ella le da. Recorriendo la casa llega en un cuarto que está cerrado. La fan insiste demasiado en que no abran la puerta, que es un cuarto sin nada adentro e insiste que Sophie desista. Finalmente viene el genio informático y ahí se va todo al carajo. Empiezan a escuchar ruidos, el video se corta con imágenes extrañas y la fan se empieza a comportar tan pero tan extraño que el manager insiste en que salgan de ahí. El video finalmente termina con Sophie hablando sobre la situación y claro que sí, promocionando su merchandising. Este video tiene un título que debe entender que se subió sin editar, de hecho esa sería un poco la idea, la premisa que vemos desde el inicio del video. Sophie intentando grabarlo y eventualmente empiezan a pasar cosas. Ella ya estaba un poco paranoica en el video anterior y acá continúa con esa actitud. Digamos que planea hacer un tutorial de maquillaje pero al ver su maquillaje destrozado y su espejo vandalizado decide cambiar el tema del video. Cuando de repente en este video volvemos a la pregunta del primero del canal, ese que parecía tan cliché. O sea, ¿estaba ella siendo ella misma? En este video sin editar podemos ver a Sophie mucho menos energética, en parte podemos pensar que es por el estrés, pero si agregamos una música energética y ritmo de edición podemos volver a colocarla en la misma caja que los anteriores videos. Bajo esta luz podemos ver una Sophie más real, un poco más cercana a la realidad. Acá como quien dice, empieza lo chido. Este video termina con ella siendo maniatada por la fan loca. ¿Y se acuerdan de la página de ropa? Al momento de hacer este video, si pasamos el mouse por encima de cualquier foto de los productos, en la vista previa vemos fuera de foco a quien podría ser Sophie maniatada, una Sophie vulnerable a merced de la audiencia de sus secuestradores a merced del odio. El odio que provocamos quizás nosotros después de ver lo que ella nos ofrecía en el inicio de su canal. Porque es muy interesante ver todos los significados o todas las vertientes que puede tomar este juego, este ARG y cuál puede ser la moraleja que nos termine dejando en el final. En el siguiente video vemos desde el punto de vista de alguien que graba una pantalla el primer trailer del canal, pero lleno de mensajes crípticos y con muchas partes donde el lugar de Sophie es cambiado por la, entre comillas, fan. Y antes de detenernos a analizar todo esto, se nos presenta un tipo con barba, quien en la cuenta oficial de Twitter está luchando por tomar el control absoluto de la cuenta y nos avisa que está trabajando en tomar el control también del canal de YouTube al momento de hacer este video. Hay una teoría en Reddit de IamSophie que dice que este hombre representa a la comunidad que intenta develar el misterio, o sea, la misma comunidad de Reddit y la comunidad de gente que ve los videos en YouTube. Esto es una teoría que está tomando fuerza, pero todavía no está del todo confirmado, así que estate pendiente a futuras actualizaciones porque vamos a seguir el caso de cerca. El último video del canal es como un remake, un reboot del segundo video, la guía para ser joven, rica y poderosa. En esta versión la vemos desde el punto de vista de alguien que filma una pantalla, vemos la cara de Sophie borroneada y en ciertas partes a la fan secuestradora, entre comillas, que tomó el tan deseado lugar que tenía Sophie. Podemos preguntarnos si cambió algo, si que esta chica esté en lugar de Sophie, ¿cambia algo? Esto digamos que nos demuestra que lo que nos trata de mostrar Sophie es algo total y completamente reemplazable, que la vida del influencer o de la vida de alguien que nació en cuna de oro es algo total y completamente al azar. Y que si hoy estás y mañana es otro el que está ahí, es total y completamente lo mismo. Porque estos influencers venden una imagen donde tratan de proyectar humanidad, pero lo que terminan demostrando es todo menos eso y encima quedan atrapados en un loop de odio, admiración vacía y falsedad. Pero ¿qué está pasando en Twitter e Instagram? A ver, recordemos, esto es un juego transmedia, por lo que para entender y seguir la historia tenemos que transferirnos de una plataforma a otra buscando pequeños detalles que se vayan interconectando. Esto es un ida y vuelta, en el cual de alguna manera nosotros también somos parte en este momento. En Twitter la historia comienza el 5 de febrero de este año con este mensaje que estás viendo en pantalla. Nuevo año, nuevo Instagram, me siento fresca y lista para manifestar mis metas. Namasté. Les voy a dejar contenido muy excitante este mes que realmente me representa a mí y a mi ferocidad. Soy la representación de una mujer de negocios, este es el año de la jefa y deja su link obviamente a su Instagram. En estas plataformas pasan muchas cosas, pero lo más importante que tenés que saber es esto. Sophie es secuestrada y sus captores tienen el control de sus redes. Ahí es cuando entra este personaje que se nos presenta como que tomó el control justamente de estas redes y ahora está trabajando para tomar el control de la cuenta de YouTube. Las dudas que hay hasta ahora son ¿Qué provoca que se glitcheen, que se traben, que pase todo el tiempo algo raro en los nuevos videos? ¿Qué le pasó a los amigos de Sophie? ¿Por qué Mark habla de gusanos en su cerebro? ¿Por qué ayuda a Lara? ¿Por qué mató a la amiga de Sophie? ¿Quién es la persona que está en la mansión también? Te invito entonces a formar parte de esta historia, tanto desde Reddit, desde Twitter, Instagram, donde te parezca o incluso en los comentarios de este mismo video, porque de alguna manera, sin ser parte de la historia, somos parte de la historia.